Ya no puedo más, quiero escapar No me he pensado siempre en la verdad Sé que llego en un pleno de cambiar Y salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que te viste más tiempo con error y con que estuvieras Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Me perdiste más tiempo con error y con que estuvieras Y no se soñar sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que te viste más tiempo con error y con que estuvieras Que te viste más tiempo con error y con que estuvieras Que te viste más tiempo 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 con que estuvieras Solo velo en descanso a mí, salir a buscarme, sentirme que yo No me voy No me voy